Muchas gracias, gracias por la invitación de venir a compartir aquí nuestra experiencia. Una pregunta antes que nada, ¿cuántos de vosotros, después de haber estos dos días, creéis que la innovación en el sector turístico y al final en todos los sectores es importante? Levantad la mano, por favor. Los que no la levantan es que están haciendo una foto o están dormidos, porque diríamos que el 100% sabe que la innovación es importante. Y eso es lo que hace dos años, dos años y medio, la pregunta que nos hacíamos era esto. Es realmente la innovación importante, porque hasta ahora prácticamente la innovación se ha visto siempre como un componente tecnológico y la innovación va un poquito más allá. Y la segunda pregunta que yo le hice a Ramón Hernández, nuestro CEO, digo, vale Ramón, tú quieres innovar, pero, y os hago la misma pregunta, ¿quién de vosotros tiene un plan? Uy, aquí ya pinchamos un 10% de la audiencia, del 100% tiene un plan, el resto no tenemos un plan. Y tú decías, oye, empieza por planificar. Y este es el problema. Sabemos que es importante, pero nadie se para a pensar o a diseñar un plan. Y es estratégico hoy en día. Y no os digo un plan, un business plan a cinco años, porque cinco años es una tontería. Pero sí un plan. O tú lo has definido muy bien, Néstor, una hoja de ruta. Y eso es lo que hicimos hace aproximadamente dos años, definir una hoja de ruta. Y claro, yo siempre digo que la innovación es la palabra más fácil de pronunciar y la más difícil de aplicar. Y lo llevo probando en mi cuerpo este serrano que tengo desde hace dos años. Es decir, y el problema, ¿sabéis cuál es? El de la innovación. Somos las personas. La tecnología normalmente suele ir bien, está realizada por gente muy capaz, pero las personas somos los que podemos hacer que sea un éxito o no. Y entonces, ese es el reto. ¿Cómo pasamos de esa hoja de ruta, que era una hoja de ruta teórica, a la práctica? Porque ese es el gran reto que tenemos hoy en día. Entonces, antes que nada, por si alguien no conoce Blue Bay, me pasa muy a menudo. La verdad es que somos una marca poco conocida todavía. Pero estamos en muchos sitios. 17 países, 29 destinos. Y este año, esta semana, porque va aumentando esto, tenemos 55 hoteles desde Dubái hasta México, Bolivia y todo esto. He hecho ya pausa publicitaria, era esto el tema publicitario. Nos dimos cuenta de una cosa. Que para aplicar esa hoja de ruta, para pasar de la teoría a la práctica, necesitábamos un ecosistema de innovación. Un lugar donde pudiéramos poner en práctica esas ideas que íbamos generando. Y lo define muy bien Ramón, nuestro CEO. Que, por cierto, una de las cosas que ha pasado también en Blue Bay y en las otras compañías que yo veo que realmente están aplicando la innovación, es que hay un cambio generacional. Hay un cambio de quién gestiona la empresa. Otro caso claro sería Palladium. Que el padre Matutes ha dejado al hijo Matutes evolucionar la compañía. Entonces, hasta que no hay un cambio generacional, eso lo complica mucho. Si el que toma las decisiones es analógico, pues es complicado hacer un plan digital. Porque es que el tío tiene mentalidad analógica y territorial. ¿Y territorial qué es? Es que el hotel de al lado es mi competencia. Eso es mentalidad territorial y analógica, que le llamo yo. Y estamos en un mundo digital y vamos a tener que tener CEOs, ahora le llaman CEOs, que sean digitales y globales. Y ese es el gran problema. Es cómo cambiamos esta de aquí arriba para acelerarnos. Porque realmente la transformación digital todavía no ha empezado. Si alguien se cree que esto va rápido, imaginemos cuando ya todos los CEOs que toman decisiones tengan esa mentalidad digital. Ahí va a empezar la carrera real. Hoy todavía esto es un chiste comparado con lo que va a suceder cuando todos nos pongamos las pilas de verdad. Que ya empieza, pero todavía no tanto. Entonces Ramón dijo, nuestro laboratorio de innovación los va a permitir desarrollar esas ideas desde un punto de vista neutro. Es decir, nosotros lo que hemos creado aquí en Gran Canaria. Es un laboratorio con un grupo de, este es el Blue Bay Beach Club, que está en San Agustín. Cuando me dijeron, no, esto está en Bahía Feliz. Dije, es que ya empezamos súper bien. No puede ir nada mal. Bahía Feliz. Dice, yo ya quiero, mañana quiero empezar. Además con unas vistas increíbles. Ahí además las dunas, fantásticas. Entonces, a mí ya me gustó el lugar. Dije, aquí quiero yo poner el laboratorio. Y me obliga a venir una vez al mes, una semana. Lo que hicimos fue contratar a, bueno, yo digo que a cinco, ahora ya son seis millennials. Ahora tienes que contratar millennials, si no, parece que no. Y después están dos viejenials, que es Rodrigo y soy yo, que bueno, intentamos conjugar los dos mundos. El viejito y el nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que hacemos un equipo bien equilibrado y cada vez vamos desarrollando más. ¿Y por qué también vinimos a Canarias? Pues, hombre, yo he tenido la suerte de trabajar en muchos proyectos a nivel, tanto en Latinoamérica como en España. Y he de reconocer que en Canarias hay mucho talento, muy buen talento a nivel tecnológico, aparte del clima, que eso ya está bien. Pero también con un ecosistema como la Redecide, las universidades, muy enfocados a facilitar ese proceso de innovación. De hecho, yo recuerdo hace como siete o ocho años ya colaboré y debía ser en aquella época en Lanzarote, con los primeros talleres que en aquella época lo del 2.0 era como muy innovador, ¿no? Entonces, ya recuerdo que contratado por la Redecide hicimos unos talleres, ¿no? Así que es verdad que va por delante Canarias en ese sentido, ¿no? Y eso para nosotros era importante. Entonces, ese laboratorio, ya os he presentado el equipo, trabaja de una manera muy sencilla. Cuando nosotros decidimos definir la hoja de ruta de la innovación, fuimos diez años atrás y dijimos, pues, oye, ¿qué asignaturas tenemos pendientes? Tener una web en condiciones. Bueno, si os cuento la historia, hoy solo tengo 20 minutos. Pero había una cantidad de asignaturas pendientes muy importantes. Entonces, dijimos, vale, diez años atrás y después dijimos, diez años adelante. Diez años, ¿cómo será el mundo dentro de diez años? Y en base a eso definimos la hoja de ruta. Y después dijimos, oye, tenemos tantas asignaturas pendientes que está muy bien hacerlas, pero cuidadito, no perdamos esa capacidad de hacer cosas a futuro. Entonces, nosotros decidimos hablar de un 80% de innovación operativa. Le llamamos innovación porque es innovación en el ADN, Blue Bay como laboratorio y acción, de pasar a la acción, porque un PowerPoint no sirve para nada si no lo llevas a término. Creamos esa startup que se llama Blue Bay Innovación y Calidad. ¿Por qué? Porque venimos de intentar dar la calidad, pero tenemos que pasar a la innovación como concepto de startup. es una empresa independiente de Blue Bay Hotels, es una empresa totalmente independiente y que también funciona, aunque estamos, yo no diría controlados, pero sí tutelados, pues nuestro director general, pero tenemos bastante independencia siempre y cuando no nos pasemos, claro. Y entonces tenemos un 80% de innovación operativa y un 20% de innovación disruptiva, de intentar visualizar hacia dónde va el mundo. Y a veces mezclamos un poco, ¿no? Entonces, pero esto no queríamos ni sabíamos que podíamos hacerlo solo. Para eso nos juntamos por un, sobre todo empezamos por empresas privadas. Y aquí está Armando, que le agradezco un montón, por ahí debe haber alguno más que no puedo ver, pero la idea era compartir eso. Tú hablabas de Open Innovation, pues eso fue el ADN de todo el proyecto, ¿no? Esto al final, todas las cadenas hoteleras acabamos haciendo lo mismo. ¿Por qué no empezamos desde el principio a colaborar y hacerlo juntos? Lo haremos más rápido y nos va a salir más barato, ¿no? Después, evidentemente, hablamos con el ITC, porque eso es un tema que lo que queremos es convertir en ese laboratorio. Yo tengo entendido que es el primer Living Lab del mundo, es el primer hotel viviente que es un laboratorio. Pues tenemos el primero en Canarias y con un grupo de empresas canarias, porque nosotros, no os olvidéis que somos una empresa canaria, la startup. Y, por supuesto, el patronato de turismo, ¿por qué? Porque entendemos el concepto como una isla. Mira, algunos caen en nuestro hotel, otros se van a HD, otros se van a Dunas, pero al final la gente, oye, aunque a mí me guste mucho el Blue Baby's Club, no viene solo por mi hotel, viene por el clima, viene por lo que puede hacer la gente y por un montón de cosas, ¿no? Y ahí ya entrando en cómo eso lo llevamos a la práctica, ahí es donde empiezas a contactar con empresas locales, tecnológicas, como Field Tourist, empezamos a conectar con otro, con este ecosistema, pero por necesidades, más que nada, ¿no? Y es curioso que tú vas al hotel y ¿qué te encuentras? El programa, el nuestro, este es el hotel nuestro, para que veáis que todavía vamos en, estamos en el mundo del papel. Entonces, como hoy en día enseñamos la animación a nuestros clientes. Ese folletito, esa hojita roñosa, ya hay comida por el sol, ¿no? Que te dice, Moby Quiz, es que esto a quién voy a animar, tío, si es que esto está medio ya más pasado de moda que nada, ¿no? O vas a la recepción, ¿no? El típico folleto. Hombre, yo de las imprentas lo entiendo, pero que se reciclen, porque es que está destinado a cambiar, ¿no? Y dices, no, es hora de digitalizarse, ¿no? Esto es como los dibujos animados, ¿no? Mineralizarse y no sé qué, ¿no? Que salía la ratita. Pues venga, vamos a digitalizarnos, pero claro, esto no lo podíamos hacer solos. Y volvemos otra vez a hablar con Armando, a hablar con Tania. Oye, no podemos hacerlo juntos, hablamos con Phil Turis. Venga, vamos a hacer el primer proyecto para empezar a trabajar, es como un noviazgo. Esto conoces a una chica, en mi caso, claro, vas a tomar un café, después vas a cenar y al final acabas casándote, ¿no? Entonces, este modelo de innovación turística tiene que ser así, natural, tiene que fluir. No es un rollo de imposición, es un club de gente que se apunta a la fiesta de la innovación. Y mientras nos divirtamos y hagamos cosas interesantes, funcionará. Y el día que a lo mejor una cadena no le interese este proyecto, pues no pasa nada. En ese no entras. Ese es un moco el modelo, ¿no? Entonces, al final lo que hemos diseñado conjuntamente con Phil Turis y su experiencia es unir los dos mundos, el mundo que conocemos nosotros y el mundo que conocen ellos. Y cómo podemos mejorar todo esto en beneficio principalmente de las cadenas hoteleras, evidentemente de rebote en este caso de Phil Turis. Y ahí estamos nosotros, está HD y Dunas que estamos trabajando. Aquí ya os pongo, porque nosotros estamos en la primera fase. HD ya ha pasado en esa fase del papel a lo digital. Nosotros estamos todavía en el papel, ¿no? Y tenemos que hacer la primera. Y estos son un poco los pantallazos, ¿vale? Para que tengáis una idea de cómo vamos a pasar del papel a la digitalización. Pero muy bien, al final es imparable la transformación. Eso no es si vendrá o no, es cuándo. No es un tema de qué, de cómo, sino de cuándo vais a hacerlo. Nosotros ya hemos empezado, ¿no? Entonces, y tú me dices, bueno, tío, pero pasar de un papel a una tablet esto grande no es innovador. ¿Qué vienes aquí a hablar de innovación? Bueno, es que la idea no es esa. La idea es avanzar hacia adelante, ¿no? Y ese proceso empieza cuando el año pasado diseñamos el primer termómetro de las emociones de un hotel en el servicio de recepción. Y ahí tengo que reconocer que al principio no teníamos ni pajolera idea de para qué iba a servir eso. Pero hemos aprendido un montón. Y lo vamos a aplicar a este nuevo proyecto conjuntamente con HD, con Dunas y con Field Tourist. ¿Y la idea cuál es? La idea es, muy bien, yo tengo hoy una situación que es, tengo el software, que es lo que me enseña la información que yo voy a dar a los clientes del hotel y del destino. Tengo el contenido y tengo el hardware, la pantallita que enseña eso. Eso ya lo tenemos. Pero a partir de aquí, ¿cómo podemos enseñar el contenido al cliente? ¿Cómo lo podemos personalizar? Pues bueno, yo tengo que entender que el cliente es omnicanal. Tiene una aplicación, ve la tele y además tiene los totems, las pantallas. ¿Vale? Muy bien, no solo pensar en el cliente final. Actualmente se le llama el cliente externo, sino cómo yo mejoro el marketing interno en la comunicación interna con mi equipo. Porque muchas veces es que no comunicamos al equipo lo que queremos. Y tenemos que empezar a trabajar esto también, porque ellos forman parte al final del servicio y del producto. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta al cliente interno, al externo y a los terceros. Y los tenemos que incluir dentro de la ecuación. Y al final le hemos llamado una palabra que es un poco larga, una plataforma multicircunstancial. Es decir, la información que yo le voy a enseñar al cliente, no solo es la navegación que hace él dependiendo de lo que él busca en ese momento. Es decir, si yo, por ejemplo, noto por su navegación que le va el rollo muy emocional de Spass, porque constantemente visita a este tipo en ese momento de contenidos, yo ya le puedo identificar de alguna manera, más desde un punto de vista emocional. Si mañana va a llover durante cuatro días, le voy a enseñar yo las actividades de playa, para mosquearlo más. Pues va a ser que no. Voy a decirle qué opciones tiene bajo techo. O dónde comprarse un paraguas bueno, bonito o barato, no lo sé. Pero cambia mucho la información, dependiendo de la época del año. Dependiendo de cómo él navega. Eso ya me marca unos patronos de comportamiento. De los datos del PMS, imaginar que yo tengo el restaurante mañana pasado vacío en la cena especial. Y el tío solo navega por gastronomía y lo veo gordito. Digo, ¿a este le gusta comer? Pues 25% de descuento si ahora me reservas la cena del sábado. Porque va a tener sensores emocionales y va a detectar si es hombre o mujer, si es una familia al que está delante, si es una pareja de viejitos, una pareja joven con cara de anhelado, de que está de noche de boda, de fin de novios, que se llama, o viaje de novios, se les llama. Entonces, todo eso hace que esa información en tiempo real, y ahí está el reto de Dailo, de hacerlo ahí de verdad y que funcione, y no enseñarle a cada cliente lo mismo. Poder personalizar al máximo toda esa información. Entonces, ¿qué buscamos? Avanzar en la digitalización del contenido, fomentar la colaboración con otras cadenas. Estamos pensando y a imaginaros, parece ciencia ficción, pero es verdad. Oye, Armando, ¿qué datos? Oye, Tania, ¿qué datos podemos empezar a compartir que no sean sensibles? ¿Podemos compartir datos para ser todos mejores y dar un mejor producto? Estamos hablando hasta de eso. Me parece muy importante. Personalizar la información. Aumentar las ventas. Yo cuando le dije al director general, oye, esto lo hago para aumentar ventas. Enseguida me escucho atentamente. Eso es manita de santo si yo consigo aumentar las ventas de upselling y crossselling. Actualizar información en todos los hoteles. Nosotros tenemos 55 hoteles en todo el mundo. Cuando esto esté implantado en toda la cadena, será muy fácil mantener la información. Conocer a los clientes. Utilizar datos para mejorar los productos. Intercambiar datos con otras cadenas. Fomentar el marketing interno. Muchas veces que no comunicamos. Pensamos que la gente tiene la capacidad de leer nuestro pensamiento. Y esto hasta dentro de 25 años no será posible. Pero vendrá, por supuesto. Y mejorar la comunicación del cliente interno. Entonces, y ya termino con eso. Al final, lo más importante aquí es conocer al máximo al cliente. Y que sea semiautomático el hecho de la información que yo le doy. Y la personalización del producto. Si conseguimos eso, habremos dado un gran paso para la humanidad. O no sé qué decían los de la luna. Y en esas estamos conjuntamente con HD, con Dunas y con Filturis. Y aquí públicamente quiero agradecerle su involucración. Porque esto es una cosa de todos. Nosotros somos buenos, pero no queríamos ni podíamos hacerlo solos. Muchas gracias.